un nuevo vídeo para este canal a ver un segundo en segundo un segundo vamos 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 es que ni siquiera me dejó hacer la presentación de este tipo es que hay uno acá y ala la la chavala tú eres mío eh nice 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 pero me robó la kill ese vato nice 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 no no sé cómo es que estoy dando tantos headshots eh no es que escucho a alguien escucho a alguien escucho a alguien escucho a alguien no sé cómo es que le estaba le metí dos headshots a ese vato la verdad no me lo pregunten porque no sé a ver vamos para allá vamos para ya vamos a recoger su ay yo para qué quiero esto kevin yo para qué quiero esto si soy bien manco con eso vamos por allá vamos por allá vamos por allá a ver a ver como que este vídeo fue como que este vídeo está siendo muy raro la verdad pero bueno hay que bien es prensa es que yo sólo entro y quiero jugar tranquilamente y salen aquí todos los tipos y me agarran de tres no sé cómo pero bueno dejen su buen like porque éste es el segundo vídeo del día o eso yo intentaré porque lo que me dilato en editar grabar bueno que ya estoy grabando pero editar renderizar hacer bueno a ustedes déjenlo ahí pero es el segundo vídeo del día así que yo creo que este vídeo se merece su buen like la verdad yo lo vi 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 yo así como de what the fuck man dónde estás no tengo blues no tengo tengo blues no no tengo blues ay kevin ay y ahora lo que lo que lo que es que la red y está ahí es que hay una ratita acá hay otra red y teca Me curo un poquito Y vamos por la ratita de acá Che boludo ¿Dónde andas boludo? Correle Kevin, por atrás, por atrás, regresa tu cualidad Kevin, 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 Kevin A ver, es que esta partida, no sé, como que está muy tensa Como que a la vez está Ya, ya fue, ¿verdad? Hasta aquí llegó la época Correle, correle brother Para acá, para acá, para acá, para acá Nadie sabe dónde estoy Es que me dicen el hombre araña De Spiderman Es que no sé ni lo No sé ni lo que estoy diciendo No sé ni lo que estoy diciendo Déjenme de hacerme caso por A ver, a ver Acá, que nadie ve Ahí viene alguien ¡Oh! El botiquillo se agarra Esta cosa ni está Por favor, por favor Que nadie venga No me ve el che boludo ¡No me ve el che boludo! P90 es la más La más chida ¡Horale brother! ¡Emme, emme, emme, emme! ¡Gracias! Agarramos esta Agarramos la Esta cosa Y listo Ahora sí Dirás ¿Por qué dicen el título? Tres códigos ¿O por qué son recompensas exclusivas? Bueno, como sabrán, ayer y antier se filtraron nuevos códigos Lamentablemente no me dio tiempo de subir estos nuevos códigos Así que no los pude traer, pero de todos modos se los traigo ahorita Ahorita les explico un poco de qué se trata este video Como les acabo de mencionar, ayer y antier salieron nuevos códigos El código que salió antier lo dio Donato en su directo Y el código es el que está apareciendo en pantalla Este es el código que dio Tedonato Y el código que salió ayer fue el de BoomSniper Que si no lo saben cuál es o si no lo han canjeado También estará apareciendo en pantalla Pero el día de hoy se dice que va a salir un nuevo código Que lo va a dar Whatsapp Así que si puedo o lo más seguro es que sí voy a traer este código Pero más al rato porque ahorita todavía no ha salido Así que si son nuevos en este canal Les recomiendo al 100% que se suscriban y que dejen su buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerden que hay un sorteo activo de diamantes Y para participar en este sorteo es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Y dejarme un buen like y comentar algo positivo Así que, uh, chulada MP40 Es que no hay nada mejor que MP40 Pero bueno, vamos para allá Y el código que va a sacar Whatsapp al rato Yo lo voy a traer Así que activen las notificaciones Para que sean de los primeros en canjear este código Porque recuerden que luego medio YouTube va mal O luego la página de Garena Free Fire se peta Y ya saben, nadie puede canjear el código Así que, pues activen las notificaciones Para que sean de los primeros La verdad, no se sabe mucho Bueno, no se sabe bien lo que va a traer este nuevo código Pero son recompensas exclusivas Que solo ellos pueden traer Así que, dejen su buen like Si quieren ser como ellos Así que, ahora que estoy por acá Qué casualidad que ya nadie hay vivo Qué casualidad que ya nadie hay por acá Me da miedo ver los accesorios que tengo A ver, esperan, esperan, esperan Uff, chalequito, el 3 Amigo, que solo tengo esto Pensé que tenía más cosas Vamos a agarrar esto Porque nos hace falta Y vamos por allá Chalequito, el 3 A ver si encontramos un reparador de De chaleco Por si las dudas Vamos a explotar este Y dirás, ¿para qué? Bueno, porque pues quiero a gente Así que Pues ya traemos Hola, bestia peluda ¿Dónde está este che, boludo? A ver, boludo No te veo, boludo ¿Dónde estás, boludo? Vale No, ni la menor idea Pero vamos a ir por ti A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Me da miedo porque No tengo Ni ¿Dónde está este vato? ¿Dónde está este vato? Que no lo veo Que mis ojos no lo ven Glue es glue Uy, qué rico Qué rico Una glue, una glue Una glue Ir a ese vato Ir a lo Ir a lo Vas a ser, vas a ser mío, guarro Vas a ser mío, ratita Vas a ser mío Ah, me robaron la kill Me robaron la kill GGG, brother GGG, brother Pero dime dónde estás Que había uno por acá Miren acá Ahí está Ya te vi, brother Ya te vi, brother Mírale, mírale su cabecita Írale su cabecita Por ser ratita Y quererme matar por la espalda Te lo mereces Te lo mereces Dejen su buen like Por esta partida Que, a ver No es una partida más épica De todas que hayan visto No, no es la partida más épica Que hayan visto Pero estamos intentándolo A ver si tienes Gloss, por favor Uy, chaleco al 4 Dios, Dios mío Uy, mira Por 4 ¿Qué más quieres? Bueno, quiero Gloss Quiero Gloss Y por si las vainas Vamos a llamar ese Eye Drop acá En lo que llega Vamos a luchar un poco acá Perfecto Perfecto Tenemos una bombita Vamos a ir por allá Miren, ya está El Drop de allá Pero voy a agarrar mi Drop Y... Y ahorita me voy para allá Porque siento que aquí En Factory Ya no hay nada de gente Y bueno Ya despejamos la zona Y pues Ya no creo que venga nadie por acá O eso yo creo Si imaginen que alguien me salga Por la espalda Y... En lo que estoy agarrando mi Drop Y mi mira por 4 ¿Kevin? Amigo, ya está Vamos, vamos, vamos Eh... Deseo una grosa No, 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 no Soy una cochinada con esa cosa Ni siquiera la sé usar Pero bueno Dejen su buen like Si es que ganamos esta partida Todo aquel que esté viendo este video Si no está suscrito Y gan... Y ganamos esta partida Todo aquel que esté viendo este video Se suscribe Yo no lo digo Lo dice la ciencia Así que... A ver, esperen Un segundo Un segundo Que me da a medir Ahí está Ahora sí Es que estaba la zona esta De Danger Uff, que ya se cansó Que vim de hablar Ya se cansó Que vim de hablar Que no es nada fácil hablar, eh Nada fácil Eh... A ver, esperen Ciento A ver, esperen Es el 2 Es el 2 Y yo... Ok Ok, brother Vamos a ir a... Al Drop Este, ¿saben qué es lo bueno? Que ya solo quedan 5 Porque hay 16 Pero pues yo Yo cuento también Entonces son 5 Así que... Por si las vainas Hay que estar listos Porque la zona ya Falta poco Para que se cierre Vemos ese Drop Espero y no haya... Bueno, espero si haya gente Pero... Espero y no me maten ¿Saben? Es como ese tipo de... De veces que quieres ganar la partida Pero... No Es que... Imagínense ya ni siquiera Hace lo que digo Vamos, vamos ¿Se imaginan que hay un camperito acá? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No hay camperito Pensé que había un camperito acá Qué rico que hubiera un camperito ahí Pero no la hay Deseo Una grosa Deseo Una grosa Deseo ¿What? Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Es un video que No usualmente suelo traer Pero espero que les haya gustado Me voy a quitar esto Porque se ve medio raro ahí Ya tenía mucho tiempo Que no traía la cámara O sea que no ponía la cámara En mis videos Pero ya irá ahora Así que Espero que les haya gustado Recuerden que al rato sale Nuevo código Así que recuerden dejar su like Suscribirse Y activar las notificaciones Para ser de los primeros En enterarse de este código Así que Espero que les haya gustado Si es que les haya gustado Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chau chau